¡Gol! ¡Gol! ¡Explota el estadio! ¡Así va Pau! ¡Pau que remata! ¡Gol! 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 ¡Bat un partido! ¡Casi perdido! ¡Qué gole! ¿En qué momento? ¡Ah! ¡Gol! ¡La tira, la corre! ¡Pau... ¡Gol! ¡Gol! ¡GOOOOOOOL! 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 ¿Tenés ganas de pegarle? Creo que sí ¿eh? ¡GOOOOOOOL! 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 permita ustedes bueno estaba soportando el partido cómo abrió el pie modificación con un arquero que salió centro al área GOOOOOOOL 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 señoras y señores sobre la hora del partido sobre la hora del encuentro es la jugada la jugada de la que se va a hablar la va a meter contra el área pegale 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 GOOOOOOOL 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 ¡Qué lindo partido se nos viene! ¡El centro viene! ¡Gol! ¡No para Sudín, pero vale! ¡Ah, era el corte gol! Convirtió para ganar a Libertadores, convirtió para salvarse del descenso. Convirtió y ya decide. Con diversas fórmulas, pero generalmente mirando al arquero. Y acá cambia. ¡Mira la Corri! ¡La aguanta, se la lleva! ¡Gol! 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 ¡Es el autor del gol! ¡Espato, un partido! ¡Casi perdido! ¡Magnífico envío! ¡Penal, penal, penal, penal! Puede interpretar que más allá de que pueda ser o no último recurso, se iba abriendo en dirección del arco la cuestión que ahora... Aplausos, por favor. ¡Larga carrera de orden! ¡Allí va! ¡3, 2, 1! ¡Gol! 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 Nada, canciono para la... Aplausos, por favor, me hable